¡Ven! 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 El año se vino por antes, atleta de nuestro equipo. Con una edad deportiva y avanzada. Tuvo una lesión en el juego del día sábado al equipo de Artemisa. Comenzamos a valorarlo inmediatamente en el partido y se determinó su salida de juego. Posteriormente, fue nuevamente reevaluado. Teníamos la suposición de una lesión a nivel muscular. Se corrobora al día siguiente con una ultrasonografía de parte blanda, donde existe una ruptura de neofibría a nivel de dos zonas musculares colidantes, que es el músculo subglúteo y el biceo femoral posterior. Y en estos momentos se encuentran en un franco proceso de rehabilitación. Las expectativas del equipo para afrontar este último partido es bastante buenas, dado que se están corriendo algunas errores que tuvimos en el partido anterior. Y nada, el muchacho están bastante conscientes de lo que se debe hacer. Yo espero que todos saquen un buen partido allá en Artemisa para poder lograr el título nuevamente. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!